¡Hola! ¡Hola! ¡No sabe que yo salí como también apropiado de la casa de verdad! ¡Jode porque yo no lo sabe! ¡Luego salí para allá! ¡No sabe que cogí el piso ¡Débora! ¡Pero sale medio medio turbulento! A papi yo tampoco lo queima si y mi mamá no le quiso entender ¡Pero sale medio loco y ahí por mal de mi! ¡El caso es que cuando yo saco, les hay un aplauso, y un trozo de mano en la calle y digo, chico, ¿qué está pasando, güey? ¿Tampoco lo comento con eso? Hay que adaptarse el sistema, ¿me entiende? a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.